El Museo de Arte Popular en la Ciudad de México alberga una exposición temporal inusual que vincula al paisaje y la acción humana a través de El Lago de los Colores del artista mexicano Arturo Rodríguez Doring. En las piezas el principal protagonista es el lago de Atitlán, opacado en ocasiones por la basura que yace en sus orillas, pero que para el artista es el pretexto ideal para plasmar en sus obras. En esta exposición es como un tratado de color, los objetos y el paisaje son solo un mero pretexto, o sea este es un paisaje real, de un lugar real donde el color se manifiesta de manera muy particular, muy singular. Esto está en el centro de Guatemala, en el corazón de la sierra guatemalteca y los objetos que pinté son objetos que encontré tirados en las playas de este lago. Durante el recorrido se pueden apreciar todo tipo de objetos que van desde latas, peines, platos hasta envolturas de plástico que para el artista son una profunda reflexión sobre la pintura desde su esencia. En estas obras la estética natural es contrapuesta por la inmediatez de la basura, un daño colateral de la industrialización. Sin duda, un problema más frecuente día con día en cualquier parte del mundo. El Museo de Arte Popular es sede de la muestra que se podrá visitar hasta el 21 de julio. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.